¿Qué es la guerra electoral? Señores, esto se dio a más. Guerra electoral. El único punto en el cual Leonel Fernández y Danilo Medina coinciden. Hace unos cuantos días, Danilo se hizo viral exhortándole a su gente a que rompa las carpas del PRM que estén cerca de los recintos electorales en las elecciones de mayo. Y hoy martes, para sorpresa mía, me encuentro con Leonel Fernández en La Voz del Pueblo, su semanal, diciendo que en caso de que la Junta Central Electoral no haga lo que tiene que hacer, entonces también ellos se verán obligados a romper las carpas. Yo nunca en mi vida imaginé ver o escuchar a Leonel Fernández haciendo semejante clase de declaraciones. Si a mí me muestran una nota de voz y que de Leonel Fernández, con ese audio, diciendo eso, yo digo, no, eso es mentira, eso es inteligencia artificial. Pero miren, no es real, Leonel lo dijo y ahí está entonces de acuerdo con Danilo Medina. Literalmente hablando, ese es el único punto en el cual Leonel y Danilo Medina están de acuerdo. Ambos han aumentado la violencia del discurso político, daría la impresión de que están siguiendo un mismo lineamiento y cuando se sigue un mismo lineamiento es porque son pocos o quizás solo uno el cerebro que está detrás de todo esto. Leonel guardó un poco más las formas que Danilo porque mientras el expresidente Medina dijo explícitamente romper las carpas, Leonel dijo, si la junta no resuelve, o sea, que Leonel le está tirando la pelota de manera primaria a la junta y luego dice, bueno, pero si no lo hacen ellos, tendremos que romper las carpas. Miren, el PRM, si es inteligente, que entiendo que lo es, tiene que correr adelante. Cero carpa, oíste José Ignacio Paliza, cero carpa el día de las elecciones. Evitemos una desgracia porque a pesar de que ya en República Dominicana no existe esa efervescencia que lleva a que unos cuantos se maten por un político, siempre hay unos cuantos enajinados mentales que van a asumir lo que ha dicho el líder, en este caso el dirigente. Si fuésemos a asumir lo que planteó Hipólito Mejía en la entrevista que no se dio cuando dijo que en República Dominicana no hay líderes, que lo que tenemos son básicamente dirigentes políticos. Así que Leonel está, yo diría, ya esta es mi interpretación, guardando las formas de cara a la derrota. De cara a lo que viene en mayo, hay que procurar perder dignamente. Y parece ser que en este caso perder dignamente es ser violento, incrementar lo ácido en cuanto al discurso. Naturalmente, y lo voy a confesar, si veo una segunda vuelta, el primer gran sorprendido voy a ser yo. Porque reitero y sostengo las bases del PLD, las bases de la fuerza del pueblo, que es básicamente la misma. Esa base entendía que solo unificados se podía lograr algo. Pero en el momento que esa base ve que sus líderes no se unen, no se sacrifican venciendo sus diferencias, se dicen, yo no voy a ser más papista que el papa. Yo no voy a salir a coger lucha el día de las elecciones para perder. Esa gran abstención que usted ve ahí, bueno, esa gran abstención es básicamente la gente que no tiene ánimo, la gente del PLD y los forcistas que no creen que habrá una victoria porque vieron que sus líderes no se unieron, prefiriendo apostar a la derrota. Y hay quienes están planteando que el propio Danilo Medina va a salir, digamos, ganancioso de esto, porque después de mayo, Luis Abinader va a quedar con la fuerza suficiente en el Congreso para hacer modificaciones constitucionales. Entonces, inmediatamente se hagan esas modificaciones constitucionales, quedará habilitado Danilo Medina. Es posible que en el 28 veamos un escenario gracioso, veamos a una Carolina Mejía como candidata, a un David Collado, a un Gómez Mazara, a un Yayo Sanzlo Batón contra Danilo Medina. Un hombre que aspiró en el 2000, casi 30 años atrás. Así de dantesca, así de aborrecible es la política dominicana. Pero siempre he dicho, somos nosotros los que tenemos que ponerle freno a esa ambición desmedida de poder. En este caso, un Danilo Medina que se presente, ya se está hablando de que el candidato forzista en el 28 no será Leonel. Estoy diciendo, oye, se está hablando de que el candidato forzista será Omar Fernández. Pero hay otros candidatos, señores. Está Carlos Peña, está Roque Espaillat y otros que vienen sacando cabezas también más jóvenes. Así que esto de Leonel básicamente es guardar las formas y perder dignamente. Ahora, asumo mi responsabilidad. Si tenemos una segunda vuelta, seré el primer gran sorprendido. Pero también digo, una segunda vuelta es el menos, menos deseable de los escenarios para República Dominicana. Porque significará que el fuetazo de la reforma fiscal será más duro. Si la oposición aún tiene brillos, no lo sé, asumo que no, que trate de ganar en primera vuelta, si es que puede, para que le evite a este país el trauma de la segunda vuelta. Eso en el papel, segunda vuelta para acá, segunda vuelta por allí, eso es fácil. O sea, es fácil, el papel lo aguanta todo. La realidad es la incertidumbre a la que República Dominicana se someterá como país cuando nos enfrentemos. Es más, aún si fuese yo peledeísta, forcista, un ejemplo, no, a sabiendas de lo que significa el trauma de una segunda vuelta. ¿Saben qué? Yo, si no puedo ganar en primera, preferiría perder, aún siendo de la oposición. Yo no sé, ya eso no depende de mí. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, ya el oficialismo está advertido. Se lo dijo Leonel hoy, se lo dijo Danilo el fin de semana, y lo dijo antes que ellos, Jaime David, van a romper las carpas. Las carpas del PRM las van a romper, porque supuestamente en esas carpas operan los centros de compras de cédula. Ahí, según ellos, el malo de la película no es el que, no es el que se vende, sino el que está ofreciendo. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, denle like, esto es impolíticamente correcto. Vamos rumbo ya a los trescientos mil suscriptores. Tenemos ya más de setenta mil en el otro canal, más de veinte mil en donde se cae el show, más de diez mil en foco público, más de ciento cincuenta y tres mil en Facebook, y toda esa masa está disponible para dar a conocer tu marca en grande con los paquetes publicitarios que tenemos vía todas estas plataformas en el ocho veintinueve siete cuatro uno treinta seis uno. Te damos todos los detalles en pie para el próximo. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de cinco cincuenta y cinco a seis de la tarde. ¿Cómo te toca a ti ese vaticinio tan lóbrego del Luis Ingemen? Cuando él se refiere a que habrá un muerto, ¿a qué se refiere? Bueno, esto vino después del enfrentamiento entre Casimira, que la conocí ese día, y la hija de la tora. Después de eso, él saltó con eso. Bueno, tú sabes que todo tiene su público. A mí me toca trabajar lo que es la televisión, eso tiene su público también, y si te das cuenta, hay una gran diferencia en lo que estamos viendo en las redes con lo que estamos viendo en la televisión. La televisión tiene su formato, tiene su parámetro, y uno trata de mantenerlo hasta el día de hoy, tomando alguna referencia de las redes, pero la televisión sigue siendo la televisión. En el ámbito de telemicro, se dice que un error constante de quienes llegan a dirigir telemicro es tratar como de quitarle ese aura de gleba del del populacho, y que ahí es que donde todos los directores fracasan y se desnucan. Te puedo decir que sí. Realmente tú no puedes marginar lo popular, aunque lo popular no implica lo que les reste calidad a un producto, porque algo de buena calidad puede ser popular. Entonces, telemicro siempre se ha caracterizado por ser un canal popular, pero telemicro siempre fue, siempre estuvo, y también está a la vanguardia de la tecnología. O sea que eso de que decir que es popular porque tiene mala calidad no va de la mano. Eso es inversamente proporcional. Pero tú no vienes con la intención de convertir a telemicro de cara a la gleba en un aspiracional. No, no, claro que no. Todo el que conoce mi trayectoria en los medios sabe que yo trato de impregnarle siempre calidad a todo lo que hago. Tanto en lo que se escribe, como lo visual, como lo que se escucha, con con que todo debe dejar un mensaje sin dejar de ser entretenimiento. Pero tú fuiste que hiciste los Electrolocos y Ciudad Nueva. Sí, claro, que son un sitcom. O sea, son dos series que yo tengo 42 años. Hace 24 años se hizo un tipo de comedia que al sol de hoy nadie la hace. Esa serie marcó mi adolescencia, Ciudad Nueva y los Electrolocos. Pero Ciudad Nueva era como especial en el sentido como de que era ese asunto, ese contacto de uno que estaba en el barrio con la idiosincrasia y los códigos del muchacho de clase media que quería ser como tigre, que quería tener como tigreaje. Sí, fue un producto muy dominicano. Sí, 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 totalmente. Puedes ir al sol de hoy. Yo digo, nosotros hacíamos eso y no sabíamos cómo hacerlo. Sin embargo, mira cómo la gente lo aceptó como algo innovador. ¿Y cómo tú lograste hacer? Porque eso lo dirigió Alfonso Rodríguez. Alfonso fue creación de Alfonso. Pero eso tiene un formato universal que tiene ya más de 100 años desde I Love Lucy. El sitcom tiene una estructura para poderse hacer. Es una comedia de 30 minutos, 24 segundos. Podemos verlos en Friends, en Seinfeld, en Two and a Half Men, que son esas series que son americanas. Es un formato que tratamos de implementarlo y ponerlo popular. Pero realmente, si te das cuenta, Ciudad Nueva es un sitcom. Habla quien está en cámara. Tú nunca vas a escuchar en Ciudad Nueva que quien está hablando está fuera de cámara. O está mal ponchado, o no se escucha. Todo estuvo bien estructurado para la época. Ahora lo veo y digo, nos faltaba mucho todavía. De ahí salieron Henkin Madera y Frank Peroso. Correcto. Henkin en Los Electrólogos y Frank Peroso en Ciudad Nueva. No, no, sí. Yo recuerdo eso en mi adolescencia. ¿Y mira quiénes son? No, no, sí, yo diría, claro. Ahora, ¿hacia dónde va Telemicro bajo tu ejida? Pienso que hay que seguir. Fíjate la diferencia de la televisión a de las redes. Y yo siempre lo tomo como algo productivo. Es que la televisión une la familia. O sea, une la familia frente a una pantalla. Es muy diferente a las redes, que todo el que tiene un celular en la mano se va hacia un rincón a ver lo que quiere. Individualiza. Entonces, la televisión de hoy en día debe ser de entretenimiento, debe ser divertida, debe ser informativa y sobre todo tiene que tener un mensaje. Una de las cosas que yo quisiera hacer y será una lucha es que nosotros debemos aportar como televisora, aunque sea un 20 por ciento en la educación de este país. Yo tengo en planes que tenemos que dar educación vial, tenemos que tratar temas de salud mental y agregarle eso a Telemicro. pero yo creo que puede ser un plus en mi gestión. Pero no como vikiana, no como vikiana. No, ya esa época pasó. Ya esa época pasó. Creo que la hemos superado. ¿Ustedes quitaron el reperpero? Sí, claro. ¿Cuándo lo quitaron el reperpero? Yo era el productor del reperpero, ¿tú sabías? No, yo no lo sabía. Ajá, que tú veas. Pero lo quitamos en la gestión de... ¿Y cómo te hacía el casting en el reperpero? El casting vino hecho. Vino hecho. Ah, porque te mandaron al catálogo. Trabaja este grupo, sí. Estos son los comediantes, son las mujeres y tú vas el productor. Ok. No era que yo quería hacerlo, pero era una orden y yo una de las cosas que he aprendido es que uno tiene que obedecer órdenes aunque estén en contra de tus principios. ¿Obedecer órdenes aunque estén en contra de tus principios? Claro que sí. No, Miguel, pero si tú eres un subalterno mío, yo te mando, por ejemplo, a meterle una zancadilla, fulano, para justificar, sacarlo del cargo. Ah, no, yo lo hago. Sí, yo lo hago, yo lo hago. Tú lo vas a hacer. Yo lo hago. Bueno. ¿Qué determina? Es que tú no estás esperando esa respuesta. No, no, no. No, yo te voy a poner una anécdota. Tú te ríes porque tú sabes bien que cuando hay una lucha de poder, hay que valerse de lo que sea. Ok, vamos para allá ahora. Ok. ¿Qué determina que saquen un programa del aire? Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361